tanto en el ámbito de áreas naturales protegidas, a través del clasificador de rutas en el Sistema Nacional de Carreteras. Tenemos algunos ejemplos como la ruta MD-100, que cortaría la Reserva Comunal a Maracae, la ruta 103, que tomaría la construcción de Nuevo Edén y puerto Xipirtieri y se extiende en la boca del Manu y hasta Ibe, la ruta E-104, que busca la conexión entre Iñapar y Puerto Esperanza. Esta carretera entraría al Parque Nacional Alto Purús y antes de llegar a Puerto Esperanza, atraviesa la Reserva Territorial de Madre de Dios y la Reserva Comunal de Purús. La siguiente. En ese sentido, presidente, hemos visto que hay un conjunto de problemas que podrían ser oportunidades si se regula y se gestiona bien el territorio y si alguna vez logramos un ordenamiento territorial. En primer lugar, hay una presión muy fuerte de actividades económicas que muchas de ellas no son legales ni formales. Falta regulaciones sobre uso del territorio, debilidad institucional, y falta de garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa. Tema que ha sido visto también en esta comisión, esta consulta que debería ser libre e informada sobre los proyectos viales o de infraestructura. La siguiente. ¿Y cuáles son los efectos? La falta de aplicación de estas normas PIA y áreas naturales protegidas en el desarrollo de proyectos de infraestructura terrestre. O sea, hay una superposición en el mismo territorio sobre los derechos territoriales previamente adquiridos de las comunidades versus los proyectos de infraestructura terrestre que se están generando a nivel nacional. Hay impactos que son irreversibles, ¿no? No se trata de mitigación, de planes de manejo, sino hay impactos que son irreversibles desde un punto de vista de protección de ecosistemas, de biodiversidad, contaminación de aguas, el incremento de emisión de gases de efecto invernadero en un escenario de cambio climático, la erosión de suelos y reduce también el valor paisajístico y turístico, entre otros. ¿Pero cuáles son los fundamentos normativos, colegas? El primer fundamento es la normativa que existe vigente sobre los PIAZIS que reconoce la vida e integridad física y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. La necesidad de garantizar la efectividad de los derechos de consulta y consentimiento previo, libre e informado que está reconocido en el Convenio 169 de la ONP. La Ley de Áreas Naturales Protegidas, número 26.834, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre por citar normas nacionales, además de los convenios de biodiversidad y la frondosa legislación de tratados internacionales que el Perú es suscriptor, además del principio 19. Pero, ¿cuál es el efecto de esta iniciativa? Lo que queremos es promover normas que puedan estar articuladas a protecciones convencionales, constitucionales que existen en el ordenamiento jurídico peruano relativo a los derechos de los PIAZIS, contribuyendo a fortalecer sus derechos a la vida, sus derechos al manejo de su territorio, a la integridad y a la libre determinación. Y la modificación planteada no va a irrogar ningún gasto en el presupuesto nacional. Esta iniciativa, por lo tanto, tiene relación con distintas políticas de Estado, como la política de democracia y Estado de Derecho, fortalecimiento del régimen democrático, afirmando obviamente la identidad y la pluriculturalidad que tenemos como nación, el principio de equidad y justicia social, la competitividad del país para el desarrollo sostenible y de gestión ambiental y un Estado eficiente, transparente y descentralizado a partir de una política de ordenamiento y gestión territorial. La siguiente, el objeto de esta norma, y nosotros estamos de acuerdo con el predictamen elaborado por la Comisión, han hecho una mejor precisión al artículo 2 sobre todo, pero el objeto de esta norma es garantizar la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, en especial de aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial, para proteger áreas naturales protegidas. Pareciera redundante, pero necesitamos volverlo a hacer porque en la práctica las áreas naturales protegidas no se respetan, incluyendo no solo las áreas de amortiguamiento, sino las zonas núcleos. Y esta protección va a ser, esta efectividad de derechos va a ser tanto en los procesos de evaluación, diseño, desarrollo, implementación, en todo el ciclo de los proyectos de infraestructura, tanto terrestre como vial. En el artículo 2, estamos de acuerdo, decía, con la modificatoria hecha en el 2.1 y en el 2.2, en el cual se precisa de que identificándose algunas posibles afectaciones a dichos pueblos en áreas colindantes a los proyectos, el Ministerio de Cultura tenga que dar una opinión técnica previa, vinculante considerando las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran. Y que esto pueda ser esta opinión, sea antes de la aprobación del respectivo proyecto de inversión pública y del instrumento de certificación ambiental. Y también en el 2.2, cuando señalan que en el ámbito de áreas naturales protegidas, de uso directo y sus zonas de amortiguamiento, los proyectos de infraestructura terrestre y vial deben contar con la opinión técnica previa vinculante por parte del sector que lo regula, que es en este caso el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con su normativa. Y aquellas en las cuales se ejecuten proyectos dentro de áreas naturales protegidas de uso indirecto no se permitirán en la ejecución de estas iniciativas. Eso es, Presidente, en resumen lo que queremos presentar, señalando colegas congresistas que ese es un tema que ayudaría muchísimo a evitar los conflictos socioambientales en el uso del territorio en áreas que son tan frágiles como las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas no contactados. Para eso estamos actuando dentro del marco de lo que dice la norma y tratando de generar un sistema de regulación que haga mucho más eficiente la intervención de inversiones, previas consultas y respetando las competencias que tienen tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio del Ambiente para evitar las confrontaciones intersectoriales y la descoordinación que finalmente se deriva en conflictos socioambientales. Espero, colegas, que puedan revisar esta iniciativa, valorarla y pensar que si el enfoque de verdad para el país es el desarrollo sustentable y no solamente la priorización de intereses económicos de ganancias para empresas transnacionales, sino pensando en la viabilidad de un desarrollo sostenible con inversión, podemos llegar a aprobar esta iniciativa que el Perú necesita. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista Foronda. Vamos a dar una rueda de intervenciones congresistas con respecto a la opinión que tiene esta iniciativa presentada por la Congresista Foronda. Los que quieran participar. De la Congresista Pariona. Sí, Presidente, brevemente yo quiero saludar la iniciativa de la Congresista Foronda, puesto que para el país hablar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de contacto inicial, Presidente, debiera ser una prioridad nacional como lo es en otros países tipo Colombia, Brasil, en donde también tienen poblaciones Piazzi, y el proyecto habla de criterios bastante claros que definen justamente en qué sentido las opiniones vinculantes de parte del Ministerio de Cultura o las entidades correspondientes deben ameritar toda vez que hay una obra de infraestructura. Y es que exactamente ese es el problema, porque son territorios en donde si hay una presencia externa como la carretera, que con el propósito de conectividad lo que vas a hacer es cometer un etnocidio. Y eso está definido incluso dentro de la comunidad internacional. Y lo que vamos a tener en adelante es simplemente la no presencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario porque son poblaciones altamente vulnerables, no tienen toda la defensa inmunológica como nosotros. Son seres humanos como nosotros, por supuesto, que tienen cabales derechos, pero si no tenemos, presidente, criterios claros con respecto a obras de infraestructura, tipo carretera u otra, estaríamos poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Y entonces esta definición de criterios y de opiniones vinculantes, y en algunos casos que definirían más bien criterios para salvaguardar los derechos, cuando se trate de infraestructura, a mí me parece fundamental. Algo que el Ejecutivo en parte ha ido avanzando, pero no siempre es claro tampoco en la posición del Ejecutivo, porque pareciera que sí protege, pero de pronto es posible. Entonces creo que estamos ante una disyuntiva que no nos permite garantizar los derechos de una población altamente vulnerable y en estado de vulnerabilidad porque no hay conciencia peruana sobre los derechos que estos compatriotas tienen. Entonces, presidente, a mí me parece una buena iniciativa. Gracias, congresista Pariona. ¿Alguna otra intervención más con respecto a la iniciativa de la congresista Foronda? Y quiero aprovechar la ocasión. Esta saludo la presencia del congresista Modesto Figueroa. E igualmente voy a llevar, estamos con el quórum correspondiente. Les informo que han pedido, siendo las nueve y siete minutos, han pedido permiso las congresistas Nelly Cuadros, María Melgarejo, Martí Reslizana, y la congresista Tamara Arimborgo ha informado de que está en la comisión de presupuesto. Y con la presencia del congresista Figueroa, es que completamos el quórum correspondiente. Entonces, ¿alguna otra intervención? No habiendo otra intervención. Sí, congresista de la Aguila. Gracias, presidente. Lo que sucede es que creo yo que somos una mayoría en el Congreso y somos una mayoría de peruanos que no necesariamente comulgamos con las ideas expuestas por ambas congresistas que me antecedieron. Porque sin duda, cuando hablamos de la Amazonía, entendemos que es un territorio que tiene un nivel de competitividad bastante bajo, yo diría, en los últimos lugares comparativamente al resto del país. Y justamente, uno de los serios problemas para su crecimiento, para su competitividad, es la falta de conectividad. Y entonces, quienes pensamos diferentes, consideramos que este tipo de proyectos lo que hacen es hacerle un daño a la Amazonía peruana. Porque quienes vivimos en la Amazonía peruana, quienes transitamos ahí de manera permanente, quienes estamos en contacto con los diferentes pueblos indígenas, y particularmente con aquellos que tienen alguna situación en especial, justamente están en una situación de vulnerabilidad total por la ausencia de conectividad. Y entonces, de ninguna manera nosotros podríamos respaldar una iniciativa de esta naturaleza, porque desconoce precisamente las necesidades de los pueblos que están justamente en esta situación en particular. Por esa razón, presidente, y por muchas más, que en todo caso ya no valdría la pena explayarse en este momento, consideramos que esta medida no la podemos respaldar. Bueno, congresistas, voy a llevar en orden, voy a llevar la votación. Primero, el proyecto de ley del congresista Vilela, López Vilela. Como ya tenemos el coro, ya se ha hecho la exposición, ya ha habido las intervenciones, voy a llevar al voto. Los que estén de acuerdo por la votación del congresista, por el proyecto de ley del congresista Vilela, síganse, levanten la mano. Por unanimidad. Voy a leer los nombres. Juan Carlos del Aguila, a favor. Figueroa, a favor. Congresista Mamani, a favor. Congresista Donaire, a favor. Congresista Sevalios, a favor. Congresista Figueroa, le ruego que no se vaya, por favor, porque vamos a hacer la segunda votación, congresista. Congresista. Así no puede ser. Ya, no importa. Bueno, entonces, será a la siguiente sesión. No hay coro. Estamos en votación. Se ha aprobado el proyecto del congresista Vilela y se ha aprobado por unanimidad. Pero el proyecto de la congresista Foronda no puedo llevar a votación, porque el congresista Figueroa de Fuerza Popular se ha retirado para dejarnos sin coro. Entonces, vamos a, ya habíamos votado el acto. Presidente, 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 si me permite. Sí, congresista. No es que el congresista Figueroa se retira para dejarnos sin coro. Él ha venido al cumplimiento de su función como tal y tiene, como muchos de nosotros, otras comisiones que atender en este momento. Sí, muchas gracias, presidente. Congresista. Presidente, es una lástima que en esta comisión, para algunas cosas, cuando se trata de tener una visión política partidaria, así se ponen al orden. Pero cuando se trata de un proyecto tan importante en el país, que podemos tener muchas discrepancias, Presidente, simplemente se deja sin coro. Es una práctica. Congresista del Águila, yo respeto su opinión, pero usted le consta y le consta a todos los miembros de esta comisión que el congresista Figueroa sola y exclusivamente ha venido a votar el proyecto del congresista Vilela, que por coincidencia es de su propia bancada. Pero cuando se tiene que votar la de otros, se retira. Entonces, eso nos parece mal. Yo creo que hay que hacer una llamada de atención en ese sentido, porque no es nada democrático, tampoco creemos que en este tipo de votaciones lo que no tiene que existir es un tipo de manipulación hasta cierta forma, congresista del Águila. Yo respeto su opinión y agradezco su participación. Sí, congresista del Águila, por favor. Gracias, presidente. Lo que pasa es que si me mencionas, justamente, debo defender, digamos, la actitud del congresista Modesto Figueroa, porque él ha venido a respaldar, precisamente, una iniciativa parlamentaria, justamente, de un miembro de la bancada, desatendiendo momentáneamente sus funciones de titular en la comisión de presupuesto. Él, siendo accesitario, ha venido a cumplir con esta obligación y se retira inmediatamente. No ha dejado en ningún momento, o no ha faltado en ningún momento, a su responsabilidad en las comisiones en las que es titular, por un lado, y es accesitario acá, por otro lado. Por tanto, esto de que le llame la atención a usted, con el respeto que se merece, presidente, y como siempre, por supuesto, no tiene por qué llamar la atención a los demás, porque simple y sencillamente se está cumpliendo con una función parlamentaria. Gracias, congresista del Águila. Congresista Pariona. Presidente, yo quiero dejar constancia que no es la primera comisión en la que esta actitud, además, permanente, de dejar sin quórum, de inasistencia, de venir solo para votar el proyecto que les conviene, ocurre en esta comisión. Ocurre en otras comisiones también, presidente, y debemos llamar la atención en el Pleno del Congreso que la inasistencia injustificada debería aplicarse el reglamento como corresponde. Eso, presidente, va a permitir que los congresistas que se apunten como titulares en una comisión cumplan su deber, presidente. No es justo para el país que un congresista que asume una función de titular en una comisión no asista o asista cuando le conviene o cuando tiene una consigna partidaria. Y, presidente, eso es dañino, porque aquí estamos para legislar para el país, para la gente, para el pueblo, no para intereses particulares o para alguna consigna política. Presidente, así que yo planteo que la comisión pueda evaluar, aplicar el reglamento toda vez que hay inasistencia injustificada en la hora convocada para las sesiones. Gracias. Congresista Foronda, congresista Ceballos. No pretendo hacer un debate, presidente, frente a posiciones que ya sabemos. Cuando se trata de hablar de temas ambientales o de temas de protección de los derechos de los pueblos indígenas, simplemente se ve moros con trinchetes en contra de la inversión pública. Y eso es nada más alejado de la verdad. Eso pertenece al siglo pasado. Quienes estamos ahora entendiendo lo que es un proceso de desarrollo sostenible, sabemos que es perfectamente compatible la inversión económica con la protección de los ecosistemas frágiles. Estamos protegiendo los derechos de los pueblos indígenas. No contactados, les guste o no, son habitantes de este territorio y merecen ser respetados por la legislación nacional e internacional. No entender eso es tener una mentalidad obstruccionista total para el desarrollo del país. Y en segundo lugar, presidente, yo sí saludo la iniciativa que señala la congresista Pariona. Supongo que el secretario de la comisión tiene la relación de quienes han venido aquí con asistencia justificada y quienes no tienen asistencia, inasistencia, y que proceda usted con el reglamento. Porque no puede ser que con la mayoría se quiera aquí boicotear decisiones, presidente, o solamente se venga a votar y luego ya sabemos la práctica que tienen, ¿cierto? Dejarse en cuórum o votar solo por sus proyectos. No nos extraña, ni aquí ni en el Pleno. Por lo tanto, presidente, yo sí diría que, por favor, usted aplique el reglamento en esta comisión. ¿Congresista Ceballos? Nueva Zelanda está a miles de kilómetros sin ninguna carretera llega a Nueva Zelanda. Igual Australia y muchos pueblos, Inglaterra, Escocia, pueblos de Islandia, que viven en islas, alejados, ninguna carretera llega allí. Sin embargo, son países desarrollados. El problema del Perú no es el problema de conectividad, el problema del Perú es la corrupción, señor presidente. Eso hay que aclararlo. Entonces, el problema de los atrasos del país se deben a la corrupción y a los corruptos que siguen vistiendo de saco y corbata en este país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Entonces, congresista López Vilela. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle el apoyo a este proyecto, que no es un proyecto solamente de Fuerza Popular, es un proyecto de todos los peruanos. Y a veces si yo he tenido la voluntad de que venga un asesitario a creer que vota el proyecto, no, por eso es un proyecto de la comisión, no es un proyecto de Lucho López, es un proyecto para todos los peruanos. Pero sí, de repente, algunos colegas congresistas que desean de repente que los proyectos se hayan aprobado acá, ha habido muchos congresistas que podían ser accesitarios, ¿no? Y podría haberse llamado, como un congresista de Loachea, podrían llamársela a Nelly Cuaro, o a Martín de Lizana. Ellos tenían esa intencionalidad para que, por lo menos, esta comisión se lleve a cabo y se puntualice de acuerdo a sus necesidades. Bueno, esa es también la práctica representativa que está haciendo ahorita como la congresista, que uno está hablando y se está retirando. Bueno, pero agradezco los votos de los colegas congresistas y estamos simplemente para apoyar. Gracias, presidente. Congresista, vamos a levantar la sesión, siendo las nueve y diecisiete minutos, por falta de coro. Gracias, congresistas.